Hola gente, soy yo, estamos aquí en TFT, Teamfight Tactics, increíble videojuego, lamentablemente estoy grabando mientras está pasando lo de G2 y me estoy enfadando, así que, bueno, a ver que tal Voy... he intentado pillar espátula, no he podido, había como 70 personas intentándolo, así que pasé y nada, poco más, he pillado guante, a ver si puedo pillar algo chulo Y nada, poco más, han estado arreglando este mapa, han puesto esto de madera por aquí, los cristales ya no se buguean, ahora el tema de la vida parece que ya se arregló y poco a poco, es que bien Han arreglado el tema del TFT porque, no sé, había un montón de bugs pequeños que dan bastante asco Quería ir a Olaf, pero si me toca otro infierno, quizá tiro a Zaira, no lo sé, son muchas cosas Y nada, justo de momento es un poco de tema de esperar y a ver que toca, ahora mismo yo me relajo y veo que pasa No puedo ser más, ahora que lo pienso, puede que no tenga espacio en el disco duro, me estoy poniendo a grabar aquí muy relajado Resulta que no tengo espacio en el disco duro y me voy a la mierda, ¿sabes? Espérate, porque además se me jodió el disco duro en el que he grabado a la mierda Vale, pues ok, oh, vale, aquí tengo Diana al 2 y aquí le doy doble guante, la tengo ultra chetadísima Y aquí voy a pillar otro Yasuo y tengo un Yasuo, digo casi Yasuo al 2 Pero lo de la Diana me va a relajar un montón porque parece que no, pero Diana ya con todos esos ítems y todo lo que tiene puede ser el carro bastante duro Pero quizá pierdo contra este tío, pero en general va muy bien todo De hecho quizá no pierdo más que nada por el hecho de que... De que mi Saida tiene mucha vida y va a poder tirar los fichos estos Sin mucho problema Puede que gane por eso de hecho, puede, no lo sé Vale, ojo Saida el golpe Digo Saida y Diana No, no le doy tiempo Nada, da igual Tengo aquí un montón de Popurri Tengo también rotación para Blade Masters Y rotación para desierto que me interesa bastante, por eso tengo esto aquí aún No me gane Sí, probablemente sí que me gane Ha saltado la Diana para el otro rincón A ver, quizá con algo de suerte no, pero... Lo que me interesa, me da un poco igual la racha Sé que puedo hacer racha y todo lo que quiera, pero lo que me interesa más que nada Ahora más incluso que la racha Es que se... es la vida Es no perder muchísima vida No perder vida De una forma estúpidamente exagerada ¿Lo mata? Sí Quizá gano y todo, eh Si mete un par de críticos el 3 Que no le van a afectar la Diana Estaría muy bien Sí, porque ahora va a tirar el escudo De mitad de vídeo y ya está fuera Vale A ver si lo puedo encontrar No sé cómo se hace para darle un botón y directamente centrar a la cámara Tengo que ir buscando todo el rato Esto me interesa mucho más incluso ¡Oh! No soy... ¡Soy segundo! ¡No! Ojalá te dé tremendo infarto cuando te pase algo Este tonto ¡Ah! ¡Qué mal! Aquí tengo una mejora Tengo el Renekton que yo sé que luego lo voy a rotar Así que no es mal plan ¿Por qué? Porque el Renekton tiene desierto Y la... La ficha esta, ¿cómo se llama? También voy a... De hecho le voy a añadir el manual al Yasuo Quizá... No lo sé, no sé Luego ya veo ¿Cómo se llama esta ficha? Que tiene también desierto La Sivir tiene desierto también Por lo cual ambos funcionan muy bien Los 30 de vida por ronda al Yasuo No sé hasta qué punto le va a venir También Pero bueno Lo que sé Ese es el intento y listo Dios, lo que se cura el tronto este El Warwick Con la ultimate Se cura un montón Yo pensé que sería una ficha bastante peor Pero le acabo de dar tremenda baliza al primero Wow Eh... Si vendo al 3 Me quedo en 2, 3, 4... No, no merece Compro todo ya Por si acaso Nunca se sabe No me merece la pena subir de nivel Porque estoy buscando Yasuo Y estoy buscando Eh... Kog'Maw Y tirar depredadores Y pues... Blade Master Aunque quizá para la Blade Master Sí que tendría que hacer subida de nivel Porque... Los otros dos son azules Y creo que tengo que subir como a nivel 6 Para que me empiecen a salir muchos azules Así que no, no sé Son muchas dudas Los asesinos... Digo, los depredadores Cuando funcionan Porque hay veces como que tardan muchísimo No sé ni por qué Como que va muy raro No, pero es que Junto a eso Junto a lo de los depredadores Digo, depredadores Junto con los Blade Master Me interesa bastante De que Yasuo tenga Tenga sus mejoras Al fin y al cabo Mejora a todo el mundo Porque un... El... Se acaba con el Esta al 3 Son 7 hits Si le meto static Es doble static Cada vez que tira la habilidad Así que sí, yo creo que... Sí, sí, sí Voy a tirar por ese lado A ver qué sale Esto lo hago, ¿no? Sí Guante Otro guante ¿Otro guante? Neko Bueno, es un Yasuo menos Esto es mano de la justicia Que viene bien con Yasuo Porque lo del golpe de aquí Se cuela un montón Pero no creo que me merezca Otro Yasuo Yo creo que... Voy a acabar tirando el Atrox No, no, no lo sé El problema es que me estoy Me estoy medio jodiendo economía No voy a hacer roll Hasta que tenga 50 de oro Yo creo que el Atrox puede esperar Tendría que haberlo vendido mucho antes Intentar jugar economía por allí Así que sí Yo creo que lo voy a vender Yo creo que es lo mejor que puedo hacer Me interesa... Pillar un... Una espada Digo una espada Un marco curvo Esta ronda probablemente la pierda Aunque tengo... Tengo depredadores Y los cabrones meten mucho Y matan bastante rápido No creo que pueda hacer nada Igualmente Sí, no, no Se lo genera mucho este tío Pero me iba a perder seguro Es seguro Igualmente No, mala suerte No pasa nada Quedarme así es lo ideal Y de aquí en adelante Todo el oro Me voy a dedicar a rodearlo En busca del Yasuo el 3 Aunque quizás lo ideal Es esto ¿Por qué otro Yasuo? Me preguntan alguno Porque cuando luego se juntan los Yasuo Toda la vida del Yasuo se junta Se acumula La vida que ganan los dos Yasuo Por lo cual Pese a que ahora esté perdiendo Luego va a llegar un momento En el que cuando tenga el Yasuo al 3 Va a sumar cada ronda 60 de vida Y se va a volver Básicamente una mala bestia Así que Yo creo que puede ser buena idea Puede que me arrepienta Y que se haya un mierdón Y la cague Pero no creo Yo creo que puede ser una buena alternativa Aún me falta Este tío me ha ganado Porque tiene un montón Tiene un montón de armadura Y mi equipo es casi full AD Pero cuando tenga Blitzmaster Y tenga desierto Probablemente le gane muy fácil Mira Otro Yasuo Esto es muy bueno Ojalá ganar Porque si gano De hecho voy a mover esto aquí Ojalá ganar Porque si gano La siguiente ronda Puedo pillar la Sivir Sin joderme El dinero Pero tengo que pillarla Casi seguro Igualmente Si pierdo Lo vendo Y listo Y si gano Pues mira Todo el mundo Tranquilo y contento Estos bichos El doble Yasuo Está acumulando mucha vida Creo que no sois conscientes Hasta que punto puede llegar El doble Yasuo Pero vaya El doble Yasuo puesto ahí Pero Puede ser mucho Puede ser Bastante Jodido Para el contrario De hecho Puedo Tengo un Yasuo al 3 Casi seguro Así que puedo Como Como te lo digo No tengo la obligación De juntarlos Al momento En el que los vea Puedo quedarme En stand by Esperando Uy Solo falta Uy dios Que mal Por favor No cojas No lo quieres Hijo de perra Bueno Esto no es tan malo Porque tengo otro guante ¿No? ¿Juraría? Si tengo otro guante Vale No me quejo Bueno A lo que iba Bueno Que los Yasuo Están acumulando Mucha vida Son 60 por ronda Y va a llegar un momento En el que el Yasuo Combinado Acabe como con 3000 Y algo de De vida Y acabe siendo Muy tanque De bastante por culo Si yo creo que esto es lo ideal Y aquí tengo un montón de cosas Que Que aún no Voy Voy a hacer tiempo Voy a ver hasta que punto Puedo abusar de esto Y el Yasuo Y el Yasuo Este tiene 1040 Y este Un montón Cada ronda Están pillando 60 De vida en total Luego voy a combinar Los dos Yasuo Bueno Me tienen que tocar Y se convierte en una mala bestia Le voy a dar mana a uno Porque si o si quiero La static con un Yasuo La static con Yasuo Me interesa muchísimo Por lo que dije De los De la habilidad Y de que Mete efectos de impacto En teoría tendría que saltar La static muchas veces En teoría Si no arreglar Si no Si no se volvió a buguear Porque Ya O sea La idea Esto es el PBR Gáname Mira que tengo que tener Mala suerte Como para que le toque A mi Sivir Redención Estando Estando tan por detrás Oye Casi Ok Ok La Sivir al 2 Va a meter mucho daño Con los autos Llegamos a ganar Creo que si No Por la malla Ojo No No Se queda nada Que lastima Eh Fuera Lo único que me interesa Es el siguiente Yasuo Y después de tener El siguiente Yasuo Aquí está No hacer nada más No 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 haré más Porque mi objetivo Ahora mismo Es que los Yasu Vayan acumulando vida Porque ya veis 1200 Y de aquí 1350 Se está acumulando Acumulando 60 por ronda 60 por ronda 60 por ronda Tengo doble Yasuo Y tengo un Neko O sea que cuando ya vea Más o menos Que me están costando Las partidas Cojo junto Todos los Yasu Y acabo con un Yasuo Mega tanque Porque La vida adicional Se junta Se queda junta Es el que acaba siendo Un Yasuo Hiper Hiper mega tocho Al menos Ese es el plan Otra cosa es que El tema se bugue Alguna mierda Porque no sé No me extraña mucho Es Desde Riot Juegos Aunque quede muy feo No sé Me falta otro Blitmaster Que es G Así que de aquí en adelante Si que me interesa Subir de nivel Puedo meter un Olaf Pero luego la larga Seguro me voy a vender A Warwick Y voy a meterle El estaladro Eso seguro Y si mete el golpe El Yasuo Estaría muy bien Para que salte el static Muchas veces Dios que mal va No No lo he aplicado Gracias Riot Ayer lo aplicaba A ver Simplemente Va muy mal ¿Por qué? No lo sé La teoría Es clara Yo voy a saber Lo de antes Pues en vez de meterle Static Le habría metido Cinturón Digo Asesino de gigantes Y quizá habría hecho Más cosas Pues ok Vale Esto se lo hace al 3 Digo al 2 Y obviamente me interesa Quiero hacer la subida de nivel También en vez de meterle objetos Al Olaf Simplemente puedo hacer así Y meto este otro tonto aquí Quito esto Y se lo meto aquí Creo que es lo ideal Sí Y buffo al G Y de aquí Wow Menos los ítems Y de aquí Me dedico a subir de nivel Y me pondré a buscar Probablemente Esto lo voy a colocar delante Probablemente me ponga Oh La cagué Lo puse muy tarde La cagué Bueno da igual Pondré otra cosa Pero de momento vamos bien Oye No sé El Olaf ese puede Puede dar mucho por culo Si se transforma Si se transforma Claro Si pilla la La mejora Je La pilló Nada No lo van a matar Con una sanguinaria El Olaf ese No lo matan nunca Además Olaf al 2 Si fuera el 1 Te lo entiendo Pero al 2 Wow Va a dar mucho por culo Ese tío Aunque alguno me dirá Que el Neko Quizá tendría que guardarlo Para el G Otra ficha Yo creo que estoy Haciendo lo mejor Porque al fin Y al cabo Estos dos tontos Se están convirtiendo En unos tanques Que asustan Así que El Yasuo Que salga de esta combinación Va a ser una mala bestia No me parece malo Al menos Eso creo Quizá estoy equivocado Algo que es seguro Es que quizá Le tengo que dar rojo Al Yasuo Pero igualmente Quizá tendría que darle rojo Al otro Yasuo Pero más que Yasuo Quizá es Warmog Lo mejor para el Yasuo Si yo creo que Warmog Porque Ha acabado con mucha vida El Yasuo Al final Dios que mal va Los frames No pero ya no puedo Buscar la Warmog Por el tema de De la vida y eso Pero puedo buscar A rojo Con gorro No 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 Si Yo creo que Buscar Morlonomicon Con lo otro Buscar rojo Si Si Yo creo que esto es mejor Sin duda Y aquí Morlonomicon Pero a Morlonomicon ¿Quién se lo doy? He dejado la Sivir Medio tirada Con los efectos Yo creo que Morlonomicon El tonto este Porque además La habilidad Escala con AP Y escala muy bien Así que de acuerdo Quizá estoy equivocado Y no es lo ideal Pero Yo creo que si He perdido Porque le aplicaron Rojo al Al ¿Cómo se llama? Al Olaf Y no se pudo No se culó nada No quería rolear Pero tengo que Oh Shadow Me interesa Luego si Si, 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 si Porque tengo Shadow Ahora doble Shadow Pam Y luego con el otro Voy a tener más Shadow Aún Así que si, 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 si Quiero el yo Quiero esto Oh Esto quizá está muy Vale, aquí Y esto Huele esto Fuera también Necesito allí Simplemente es eso Necesito allí Quizá pillo Sí Quizá tendría que pillar La Kindred Tirar un Aatrox Y meter a la Y meter a la Kindred Para tener Shadow Al 4 Sí ¿Por qué no? Wow Llego a perder No lo sé Porque no es la vida Y Yasuo está muy potente Es que es eso El Yasuo ha acabado siendo Muy tanque Esto me interesa Aunque sigo Sigo en busca del Yi Aunque sigo en busca del Yi Me interesa Blade Master Por dar el cuarto Blade Esto lo vendo Esto es Blade Master Para la Lux Acabo con 4 Blade Masters Cojo a esta tonta Y la cambio por esta tonta Y está A lo mismo que se muera Que esté delante Pero No, pues sí Y Tengo Shadow al 4 Avatar Blade Master Berserker Y es cierto Y no encuentro Yi Pero tampoco es una desgracia tremenda Por lo que veo Otro Blade Me falta un Un Atrox Me he quedado muy estable Así Me he quedado bastante estable Bastante más de lo que Pensaría yo en llegar Shadow 4 fue Una sorpresa Que no esperaba mucho tampoco Y mira Ha salido bien, oye Lo de los autos adicionales Le va a venir bien a la Lux Porque es Una nada gratis Al fin del cabo Este me ganó antes ¿No? Juraría que me ganó 5.328 de daño El Yasuo Y cada ronda que pasa Se está volviendo más tanque Este tío tiene que tener Warmog Seguro Si acabo con Yasuo Con Warmog Acaba como con unos 3.800 de vida Y se vuelve inmatable Hemos acabado con un Atrox Que carrea también bastante Oye Porque parece que no Pero Tira los escudos Y a la mínima que mete el golpe Son 1.050 de daño mágico Y aparte tiene Bleedmaster Que es un montón de mana extra Y ahora va a tener Hush Y con el Hush Va a meter silencio Y carrea bastante duro Ojalá en la siguiente ruleta Me salga una Warmog O algo de vida O efectos de impacto Se lo meto al Yasuo Y el Yasuo se vuelve Hiper tanque Hiper de todo Yo creo que esté fuera ya Lo tenía ahí guardado Por si acaso Pero Yo creo que no O tal vez Que acabo de caer Puedo encontrar otro Bleedmaster En la ruleta Encuentro un Yi Tengo Shadow Y Bleedmaster al 6 Que eso sería Puntazo Mira Estos dos fuera ya Nope Nada, esperad Ahora me toca Bleedmaster Con Yi En la ruleta de aquí Bleedmaster con Yi Pum Listo Ganada Victoria Royale Automático al momento Instantáneo A este le gano El Yasuo tanquea De forma excesiva ya Y también lo que mete Este otro tonto Y lo que mete todo el mundo Básicamente Mirad lo que está metiendo El Aatrox El Aatrox ha sido Top daño Tío Es que parece que no Pero son 1050 de daño En área Y tiene un montón de AP Y tiene solar Y Necesito al Yi Eso seguro Y para encontrar al Yi No sé qué hacer Este tío Creo que tiene Yi A nivel 2 Sí Tiene Yi al 2 Y este tío Tiene Veigar al 3 Así que No No me tocó lo que quería Bro ¿Qué tengo para pillar aquí? ¿Por pillar algo? Quizás tendría que pillar al Veigar No lo sé No he pillado al Veigar Porque para quien no lo sepa Eh No tiene mucho sentido Porque Veigar Te remata Si o si La unidad Si tú le tienes Lo de resistencia mágica Y el otro tiene Veigar Y el Veigar Te mete la R Incluso aunque tengas ese objeto Se muere igual la ficha Así que no No os preocupéis Que seguro que a alguno Le ha tilteado Haber elegido El Deathblade Pero es que realmente No tengo a quien ponérselo Quizás Sí Yo creo que es mejor que 30 de vida Creo yo Dios Lo mato Pensé que daría más huevo Pero Pero no Jeje Él ya somete muchísimo El equipo metía un huevo Todo el mundo hacía su trabajo Todo muy bonito Así que bueno gente Todo precioso y maravilloso Me despido Voy a pedir gas Porque Necesito gas en mi casa Hace frío Te despido de ti Y me voy Chao